No entiendo mucho de la piscina. Impresionante. Que sale de la piscina de abajo del escenario. Se levanta el escenario y debajo está la piscina que se está armada, que está todo montado al teatro para eso. Y en la temporada, el teatro tiene en Carlos Paz, va a seguir funcionando, va a haber dos, uno en la calle Corrientes y uno en Carlos Paz. Te nombraste de nombrar a alguien, a la gimnasia. Mauricio Horta. ¡Ah, eso! ¡Ah, Pablo! Lo extrañamos, Mauricio, tenés que volver, Rafa, no sabés los personajes que hacían acá en el programa. Mauricio, cuando le gritaban... Estaba mirando ahora con lo son, me gustan los cuelgamentos, ¿viste? Sí, ¿no? Sí. Ahora, ¿Maxi se cuelga del aro o no? No, no, no. Es el nudo, no se tira el agua, creo. No, Mauricio tampoco, no se tira el agua, no que es Maxi. Pero la verdad que está allá. Tenemos el segundo. Dale, vamos a ver. Sí, y está Neelia Pompa también, este, en este segundo shape. Dale, vamos a ver. A ver. ¿Cómo fue la búsqueda, la encuentro, la comunión con el espectáculo? Bueno, la verdad es que fue como un poco de casualidad, un poco querer y otro poco que me tocaba. Me tocaba vivir todo lo que me pasó porque no encuentro otra explicación, de otra manera. Estar en el programa más exitoso, entrar en Showmatch me abrió las puertas para un montón de cosas, pero principalmente para extravaganza, que en teatro es como entrar a jugar en primera, de una. Y la verdad es que está bueno siempre contar con el apoyo de la gente, con la aprobación, ¿no? De que les gusta lo que uno hace y eso es el combo de encima estar en un lugar donde te dan un lugar increíble, como en el teatro, que bueno, es difícil porque hay muchísima gente que quiere estar y bueno, tocó vivir esto y lo disfruto día a día, a pleno y muy contenta. ¿Pero si tú ves que definís extravaganza, cómo lo definís? Extravaganza para mí es como un cuento viviente, te lleva, te transporta y creo que tiene cosas que no se han visto acá y que van por más, obviamente, como la hidráulica, una banda en vivo, la verdad que es muy completo y pertenecer a esto me llena de orgullo. Papá siempre decía, Nini, Cacho Castaño también lo decía mucho a esto, y siempre decía, ni la fama ni la plata te cambian, te delatan. Entonces me parece que si vos te mantenés siempre con los pies en la tierra es porque vos sos así. Si vos mañana me vas a ver creído es porque nunca fui humilde. Me parece que eso es el... son básicas las cosas, dos más dos, cuatro. No podés creértela porque hoy tenés un éxito. Bueno, agradezco a toda la gente de Uruguay que viene a ver extravaganza, que la verdad que todas las noches está lleno de uruguayos, que los adoro. Mucha gente en el Twitter que me pregunta, mi Twitter es arroba Flavio Mendoza, por las dudas, porque me preguntan los uruguayos por Twitter si vamos a ir a Uruguay. En cualquier momento vamos a ir a Uruguay, no en este momento, porque tenemos todo invierno acá en Buenos Aires, en el Teatro Brogue, en Calle Corrientes, dos funciones todos los días, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y después seguramente vamos a hacer una gira internacional y vamos a caer a Uruguay. Gracias, Flavio. No, gracias a ustedes, gracias por estar. Gracias. 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 Vos ibas a hacer la muerte de Willy, la ballena. No, la muerte del cisne en la piscina. De la ballena, digo. Doña Rosa, quería tirárselo de la piscina, mirálo vos. Pero no me dejaron porque teníamos piezo en tsunami. Claro. La muerte del canso dice, más que es melo. Callate, ordinario. Bueno, la verdad que nos impresionaste, las imágenes espectaculares. Es que en realidad es como una especie de Silvio Soleil, basado en el teatro. Hablando del Silvio Soleil, viene un sipasca. Hoy, mañana, el sábado y el domingo. Es un director suizo, es el director de los últimos dos espectáculos del Silvio Soleil. Es una maravilla, va a hacer Ícaro, que es un espectáculo donde él elige a alguien del público, a uno solo entre el público, y lo sube a participar del espectáculo. Obviamente como espectador, pero de al lado. Dicen que es una experiencia inarrable la que vive ese tipo. El resto, obviamente, de la platea disfruta. Esto en el galpón. Yo tengo que ir hasta el galpón en algún momento y voy a comprar entrada para mañana, porque de alguna manera quiero ir, porque es una... Y no, da la mano. Y no, si me llaman, no, me muere la vergüenza. No, sí. Ah, yo sí, me muero. Te temo que pedir, Juanse. Sí, yo, gracias. Muchas gracias. Gracias a Juan. A Sol que me trae y me lleva. A Sol Líneas Aéreas que me trae y me lleva a Buenos Aires. Ah, menos mal. ¿Quién? Sol Líneas Aéreas, donde viajo yo a Buenos Aires. A Sol. ¡Gracias!